Para toda la gente que nos sigue siempre Hasta hacerte el amor Crear una historia entre tú y yo Que nada nos impida amar Que nada nos separa Tú y yo juntos hasta la eternidad Fue tan difícil este tiempo poderte amar Que hoy yo no me quiero alejar Con tu mano en mi pecho Y siente mi corazón Verás como late por vos Quédate aquí Y siente mi amor Como yo te amo, nunca he amado Borra mis heridas, alejas mi pasado Con tan solo verte sonreír No te vayas nunca, no me dejes solo Tú serás mi vida, tú serás mi todo La dueña de mi amor Como yo te amo, nunca he amado Borra mis heridas, alejas mi pasado Con tan solo verte sonreír No te vayas nunca, no me dejes solo Tú serás mi vida, tú serás mi todo La dueña de mi amor 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 Cuálificación La dueña de mi amor La dueña de mi amor La dueña de mi amor ¡Gracias!